Y es nueva para México, Colombia, República Dominicana y por supuesto, Colombia. Y ahora, con lo incomparable, Sonora, Baccaras. La cumbia mexicana, también tiene sabor, Y con lo incomparable, si suena el tambor. La cumbia mexicana, también tiene sabor, Y con lo incomparable, si suena el tambor. Pégale Chabeli, pégale, Dale duro al cuero, muévete. Pégale Chabeli, pégale, Dale duro al cuero, muévete. Vamos arriba. Pégale Chabeli, pégale, Dale duro al cuero, muévete. Pégale Chabeli, pégale, Dale duro al cuero, muévete. Pégale Chabeli, pégale, Dale duro al cuero, muévete. Pégale Chabeli, pégale Chabeli, Dale duro al cuero, muévete. Pégale Chabeli, pégale, Dale duro al cuero, muévete. ¡Aquí, pégale Chabeli, pégale Chabeli, pégale Chabeli, pégale. Yo sé que a ti te gusta bailar, papi, bien apretadito Duro Yo sé que a ti te gusta bailar, papi, bien apretadito Y en la distancia estoy al compás, mira, y bien pegadito Ay, pasa, no falla, ay, que rico, mi amor, muy bueno estar Y es que me gusta bailar, muy suavecito, si aprenda Que me beses que me abraces que me tengas consentida y que sea muy complaciente cada vez que te lo pida Que cuando te necesite no me falles un momento Porque si no me comprasen me muero de sentimiento Que me digas al oído cosas brillas y bonitas Que me apriete fuerte la mente y que me bese la boquita Ay que me beses donde quiera y se los pisa la cabeza Pero lo que más te pido es que me hagas tu quichitas Ay por aquí, por aquí Y por aquí también Ay que rico, síguele, que síguele, que dale, dale, dale No te pares, no te pares que sabroso está Síguele, que síguele, que dale, dale, dale No te pares, no te pares que sabroso está Ay así Ay Chabela, Chabela Ay Chabela, Chabela, tú sabes a lo que sabes Dame gusto Chabela, contigo quiero enfrentarme Nos vamos mañana Antes que amanezca el día Nos vamos mañana Antes que amanezca el día Para la Sultana Para la Sultana Para la Sultana Para la Sultana Voy y cojo mi mochila Y me voy pa' la cumbiamba Y me voy pa' la cumbiamba No te enojes ir a mía Si me voy pa' la cumbiamba Yo quiero bailar y quiero gozar Quiero vacilar tocando mi acordeón Yo quiero bailar y quiero gozar Quiero vacilar tomando un traguerrón Y me voy pa' la cumbiamba Júbido Hasta la seis de la mañana Y ya más Que ya llegó este sabor Con Internacional Sonora Yo aquí te comparo Con una antena parabólica Con una antena parabólica Bólica, 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 bólica Que se te meten las señales Por toditos los canales Por toditos los canales Canales, 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 canales A ti te gustan las películas Y todo lo que está de moda A ti te gusta la rumba Y baile la bomba, la bomba, la bomba A ti te gusta lo excitante Y todo lo exuberante A ti te gusta lo excitante Y la moda, la conga y el llán La parabólica, la parabólica 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 Oye la cumbia Es como una americana ¡Wey! Y ahora te me vas con todo y no alejas ¿Cómo así oye? Ya me tienes aburrida Apláncate loca ¿Qué te pasó lo que? Como a mí me gusta todo por delante Y nunca me gusta nada por detrás Como a mí me gusta todo por delante Y nunca me gusta nada por detrás Te tienes que poner los guantes Mira que vamos a pelear Te tienes que poner los guantes Mira que vamos a pelear No me vayas a engañar con tus caricias Ni me vayas a decir mamita linda No me vayas a engañar con tus mentiras Ni me vayas a creer una bobita Mejor te vas Mejor te vas Mejor te vas Pero ya ¡A la porra! Mejor te vas Mejor te vas Mejor te vas ¡A la porra! Saca la maleta Saca la maleta Saca la maleta Y no vuelvas más Saca la maleta Saca la maleta Saca la maleta Y no vuelvas más Tiberio Agarra tus gatitos Y saca la maleta y no vuelvas más Tiberio Ahí vienen las brujas caramba por el caminito, ahí vienen las brujas caramba por el caminito Vamos, vamos, vamos a casarlas, vamos, 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 vamos a casarlas, vamos, vamos, vamos Dicen que las brujas caramba van de cuatro en cuatro, dicen que las brujas caramba van de cuatro en cuatro Con un rezo y un garabaco, vamos a cazarlas Con un rezo y un garabaco, vamos a cazarlas Vamos, vamos, vamos a cazarlas Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos a cazarlas Vamos, vamos, vamos ¡Viva! ¡Oh, baby! ¡Me invito a bailar! ¡Rock and roll! ¡Provinamina! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Ay! ¡Ah! ¡Qué miedo, qué miedo! Pero vamos a cazarlas Vamos a cazarlas ¿Dónde están las mujeres esta noche? Esta noche, esta noche, esta noche, esta noche Yo, 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 yo quiero ver la mano arriba y dice La mano arriba, la mano arriba La mano arriba, la mano arriba, la mano arriba La mano arriba, la mano arriba La mano arriba, la mano arriba, la mano arriba ¡Hey! Vamos a bailar la cumbia Cumbia colombiana Vamos a gozar la cumbia colombiana Esa es la cumbia la que yo llevo en el alma Cumbia colombiana Vamos a bailarla Cumbia colombiana Vamos a gozar la cumbia colombiana ¡Vuelva! Y a gozar con la sonora carruseles ¡Vua! ¡Vua! Aquí su taquero ¡Sí señor! Aquí su taquero ¡Cómo no! Aquí su taquero ¡Sí señor! Aquí su taquero ¡Cómo no! Para niña bonita Los tengo de macizas Para los cacheteros Los tengo de cachetes Para los viejitos Los tengo de cueritos Y para la viejita De longaniza Aquí su taquero ¡Sí señor! Aquí su taquero ¡Cómo no! Aquí su taquero ¡Sí señor! Aquí su taquero ¡Cómo no! Ahí les va ¡Sí señor! Gracias por ver el video. 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 Gracias.